Tápala con el gabán, a esa ancianita se vaya a resfriar No quieres taparla, negro, qué barbaridad ¡Vamos! 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 ¡Venga el gabán allá! ¡Aún con la pata! ¡Negro! ¡No vais a meterle! ¡Eh! ¡No es negro, no hay sin gabán! ¡Ay, el gabán! ¡Ay, el gabán! ¡Esa brudura, ya! ¡No pasa, mi hija! ¡No pasa, mi hija! ¡Cállate! ¡Tápalo, abuelita! ¡Cállate! 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 ¡Ese es el gran amigo, Tuflano! ¡Y ahí tenemos! ¡Aguí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, Bume, cuidado! ¡Tenemos mucho cuidado, Bume! ¡Vamos! 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 ¡Ese es el gran amigo, Tuflano! ¡Agarra este Bume! ¡Qué barbaridad! ¡Ese es el Bume! ¡Qué barbaridad! ¡Ese es el gran amigo! ¡Una de pata! ¡Aguí! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!